Y bueno, como ya sabemos, Piggy Intercity es un juego que pronto saldrá a la luz. Aún no tenemos fecha, pero sabemos que saldrá muy pronto. Realmente no quiero hacer teorías de Piggy Intercity porque no sabemos mucho de qué va a tratar. Es algo innecesario hacer teorías de una historia que no sabemos de qué va a tratar. Pero sabemos que hay muchas cosas que tienen que ver con Intercity, entre estas el Capitolio. Así que hoy les voy a contar un poco de la historia del Capitolio que nos han contado en Piggy hasta el momento. No te olvides suscribirte porque si no tío te va a perseguir a las 3 de la mañana. Así que suscríbete. Bueno, para empezar todo esto, ¿qué es el Capitolio? El Capitolio podríamos decir que es un ejército militar que ayuda a la población para dar paz y prosperidad. Protegiéndolos de cualquier mal que pueda pasar en la ciudad. Las personas que están en el Capitolio pueden entrar por medio de elección o por cuenta propia. Así como Tigri o como Daisy. Las personas que están en el Capitolio tienen que seguir al 100 las reglas que se les estipula. Y no tienen que estar en contra de ellos. Porque si no... Esta es la razón por la que Daisy tuvo que dejar a Willow para ir al Capitolio de manera forzada. Ya que si no lo hacían, habían graves consecuencias. Así que no es como si Daisy no quisiera volver. Sino que desafortunadamente no pudo hacerlo. Así que F por Willow. En el caso de Tigri sabemos que hubo un gran problema debido a que este mató a Dani. Y que por cierto tengo una teoría un poco extraña que la voy a contar un poco más adelante. Los militares y el Capitolio sabían algo que nosotros no. Y esto era la insolencia. Los militares no tenían muy claro que era. Pero prefirieron mantenerlo en silencio durante cierto periodo de tiempo hasta que algo salió mal. Sabemos que la historia de Tío y su amigo. Sabemos que ellos tuvieron una gran pelea y que esto hizo que uno de ellos empezara a perturbar el campo. Acá es cuando los militares entran en acción. Y la sargenta Monroe decide reclutar a dos de sus mejores soldados para que ataquen contra el enemigo. Lo que ellos no sabían era que Tío era un personaje muy poderoso. Y este empezaría a manipular a sus soldados. En este caso empezaría a manipular a Tigri hasta el punto de matar a su compañero. Y Tigri teniendo que huir en el intento. Aquí es donde va mi teoría. Dani y Daisy eran familiares. Y debido al incidente con Dani, Daisy tuvo que ir y reemplazar su lugar. Así que podríamos decir que Willow tenía la razón cuando dijo que Tigri tenía la culpa. Porque sí, Tigri tiene la culpa. Al menos eso creo. Después de todo este incidente contigo, empieza la infección. Los militares en ese momento empiezan a ayudar a toda la población. Empiezan a crear refugios estratégicos para que la población esté a salvo. Y aquí es cuando construyen el muro. Este muro que vemos en Intercity, podríamos decir que fue construido para protegerse de los infectados. Pero las personas que estaban adentro no podían salir y las personas que estaban afuera no podían entrar. Acá es cuando empieza la gran guerra. Ya que todas las personas empezaban a atacar el muro hasta el punto de tumbarlo. Que es lo que vemos en Piggy Intercity. El tiempo pasó y los militares al ver que no estaba sucediendo alguna solución. Ellos empiezan a crear su propia solución. Y aquí es cuando empieza su plan. Primero, ellos deciden irse al otro lado del norte. Y esto era una gran desventaja para la población. Ya que dejaron a la población completamente indefensa. Así como vemos en el capítulo de la tienda. La población no tenía muy claro a dónde iban. Pero había teorías de que decían que se habían ido al norte. Estos hacen su base militar. Y buscan la forma de crear la cura contactando con diferentes científicos. Los científicos ahí es cuando dicen que necesitan al primer paciente que tomó la sustancia 128. O sea, el paciente cero. Es decir, Penny. Acá el problema. Cuando fueron a buscar a Penny en la casa, podríamos decir, a Penny le faltaba un ojo. Penny estaba, podríamos decir, que destruida. Al menos esa es la teoría. Ya que hay una nota en el laboratorio que lo confirma. Los militares empiezan a construir un puente. Realmente este puente no se sabe exactamente la razón. Pero ya de por sí era demasiado sospechoso. También hay notas que afirman que los científicos estaban siendo manipulados por los soldados para que la cura estuviera en el menor tiempo posible. Algo así como una corrupción. Los científicos empiezan a crear la cura y empiezan a probarla. Y ven que esta cura sí está teniendo efecto. Pero lo que ellos no sabían era que Tío iba a manipular todo esto. Tío empieza a manipular a cada uno de los soldados. Empieza dejándoles pistas, empieza escuchando voces y todas las voces. Hasta que hay un momento en donde empieza el peor ataque de todos. Los militares son atacados por Tío. Ellos no tuvieron tiempo para responder. Así que es la razón por la que la base militar está completamente destruida. Luego llega Tigri. Que sabemos que él es un desertor de los militares. Pero cuando él llegó la base ya estaba totalmente destruida. Y Tigri empeora un poco la cosa ya que él pone dinamitas por todo el laboratorio. Como Penny es controlada por Tío. Los científicos no tienen de otra más que escapar. Dejando la cura totalmente abandonada. Algunos científicos trataron de esconderse. Pero desafortunadamente todo salió mal. Y acá es cuando entramos nosotros como personaje principal buscando la cura. Mimi contacta a los militares por la radio. Pero los militares no estaban, digámoslo así, muy contentos al ver que teníamos la cura. Sin embargo, pues aquí es donde entra la verdadera incógnita. ¿Qué querían hacer los militares con la cura? Todo este misterio sin dar alguna señal de vida. La población no tenía muy claro por qué los militares estaban haciendo esos movimientos. Y solo las personas que tenían radio podían realmente saber qué era lo que estaba pasando. Es la razón por la que personas como Willow o como Conan tenían realmente claros sobre la creación de la cura. Pero no todos teníamos esa información. Así que ahí es cuando vendría siendo la historia de Intercity. Sabemos que Tío fue derrotado en ese intento. Pero no sabemos en sí si fue derrotado o no. Así queda la primera incógnita. La segunda incógnita sobre qué va a pasar ahora que hay una cura. ¿Los militares se estarán negando a darle la cura a la población? ¿O simplemente van a repartir más curas al resto del mundo? Esto quedará como una teoría hasta que salga Piggy Intercity. Esto lo único que me hace pensar es darme más intriga sobre realmente lo que va a pasar con Piggy Intercity. Así que esperemos que Piggy Intercity salga súper rápido y nos resuelva todas estas teorías incógnitas que tiene este maravilloso juego de Piggy. Y hasta acá el video de hoy. Díganme, ¿ustedes qué piensan sobre el Capitolio? ¿Tienen alguna teoría de Piggy Intercity? Déjamelo saber acá en los comentarios. Y bueno chicos, no olviden suscribirse, es gratis, den like al video. Y si tienen alguna idea o quieren que haga otro video, díganme en la caja de comentarios. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. ¡Chao!